¿Cómo pesa este tema del suicidio? Nosotros tenemos muy claro cómo pesa este tema del suicidio y cómo tenemos que seguir promoviendo que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes sean transportados por el transporte regular, incluso en las zonas que no hay transporte regular. Así que ese es un esfuerzo que el país tiene que hacer y tiene que hacer hasta con gusto. El crecimiento y la demanda mayor tienen que ser una satisfacción porque estamos preparando mejor a nuestra gente. Pero claro, las cosas llevan su tiempo. Estamos en la época, usted me escuchó decir que parecería que tenemos el virus del ya. Todo es ya, todo es ya. Y las cosas no basta con tener ganas y ni siquiera tener razón. Y a veces ni siquiera tener plata es suficiente. Llevan su tiempo, hay que irlas construyendo. Y bueno, esto del suicidio, bueno, a nuestro entender tiene que irse cambiando las condiciones de aplicación de estas partidas. Obviamente tienen que incrementarse en los servicios en general del interior. Pero tampoco tienen que incrementarse al 100%. Y también es cierto que necesitan recursos adicionales que hay que prever y que no solo se resuelven con ganas.